El primer ámbito, educista comunicador, Atumbo Villegas, el primer ámbito developer de México, speaker internacional, más de 100 mil asistentes en más de 15 años de trayectoria, director del Master Management School, director de la clasa productora de digitales, selecciones de idóceps, orgulloso de él, autor de ser el primer ámbito material más grande del mundo, en la sala, directora internacional de felicidad en el trabajo, es ingeniero de sistemas y tiene dos maestros, colaborador de canal de expertos, su misión es formar grandiosos profesionales y extraordinarios seres humanos para hacer sonreír con ustedes, Arturo Villegas. Gracias, gracias. Buenas tardes. Chicos, estoy súper contento de estar con ustedes, de hecho siempre es un reto para mí, el estar frente a una empresa tan exitosa. Pero, ¿saben qué es lo mejor? Que una empresa exitosa necesariamente se conforma de personas exitosas. No se entiende, sí, no se entiende otra cosa. Entonces, es un placer estar hoy con ustedes. Además, déjenme decirles algo. Yo tengo la fortuna de poder viajar por todo el país. Y cuando vengo a esta zona y veo y trabajo con estas empresas como ustedes, me lleno de esperanza. Porque la verdad es que en otros lugares no la están pasando muy bien. Y sin embargo, aquí se vive la productividad, se vive el progreso, se vive la buena onda. Entonces, de parte de muchos mexicanos que estamos en otro lado, les digo gracias por sacar todos los días adelante a este país. Un aplauso para ustedes, por favor. Y bueno, obviamente están aquí sentados los líderes de esta organización. Señores, ustedes son los que hacen que las cosas pasen en esta empresa. Y esta visión de esta plática, porque además, pues, está de moda, están de moda los superhéroes. Y entonces, lo que van a ver a continuación es una forma muy particular de entender el liderazgo que tengo, a partir de ejemplos de superhéroes. Y bueno, comencemos. Y de hecho, me gustaría... ¿Tiene este micro? ¿Me regalas audio en este? Me gustaría, ya que hemos estado hablando todo el día de liderazgo, me gustaría preguntarles a algunos de ustedes, ¿cuál es la...? ¿Por qué hablamos tanto de liderazgo? ¿Cuál es la venta en la función de un líder? ¿Para qué es? ¿Para qué está un líder? ¿Quién me quiere decir una opinión breve? ¿Para qué está el líder? ¿Cuál es su función? ¿Para facilitar? ¿Sí? ¿Facilitar? Para inspirar, para inspirar. ¿Influir? ¿Bien? ¿Otra vez? ¿Apoyar? ¿Sí? Bien, apoyar. ¿Generar cambios? ¿Es interesante? ¿Desarrollar? ¿Bien? ¿Dar? ¿Dar el ejemplo? ¿Dar? Ups, dar el ejemplo, sí, es bueno. ¿Otro? ¿Un último? ¿Yar? ¿Impulsar? ¿Yar? ¿Impulsar? Bien. Fíjense que... Como esto está basado en superhéroes, pues, le decía al papá de Clark cuando era niño, ya ven que Superman, pues era, de niño estaba muy frustrado porque no podía mostrar sus poderes, y sin embargo su padre con gran sabiduría le decía, no te preocupes, tú les vas a dar un ideal para alcanzar. De hecho, con el tiempo, desayudarás a lograr cosas maravillosas. ¿Ustedes creen, sinceramente, como líderes, que ustedes algún día puedan ayudarle a lograr a sus equipos cosas maravillosas? Sí. Pues, fíjense que sí, y no viene en el contrato, pero esa es la meta de ustedes. Al final, no sé si son conscientes de ello, pero cada elemento en el que ustedes dirigen tiene una relación especial con ustedes. De hecho, ustedes son, por ejemplo, esta palabra es muy fuerte, ustedes son inspiración. ¿Ustedes creen poder un día ser inspiración de alguien? Fíjense, y no, no lo saben y tal vez nunca lo sepan. Yo tuve, de hecho fue, bueno, mi primer trabajo, pero no fue mi jefe, era el director de la empresa. Y por alguna extraña razón, mi oficina y la de él estaban juntas. Y solamente nos dividía un cristal, pero yo sabía cuando él estaba allí, sin asumar. Porque cuando pasaba por el pasillo, dejaba una estela de su perfume. Y, hijo, yo lo olía riquísimo, y entonces yo me echaba él mismo, y me echaba, y me echaba, y no lograba dejar la estela que él dejaba. Y luego, él se vestía, yo recién ingresado, él el director de la empresa, él se vestía mucho con ropa náutica, y entonces yo me veía al güey, y yo decía, puta, un día se lo voy a decir. Se llama Javier Pistar. Le voy a decir, Javier, tú inspiraste mi vida. ¿Sabes qué? Yo te veía, y yo quería ser como tú. Y ustedes provocan esto en su gente. Es increíble, pero lo hacen. También pueden ser mentores, ahorita vamos a hablar de esto, guías, maestros, modelos, campeones, defensores, guardianes, y mucho más. De hecho, ustedes, por eso, si sumo yo todo esto y lo meto a la licuadora, ¿saben qué son? Héroes. O, si puedo usar la palabra, superhéroes. Pero a ver, empecemos, ya que esta plática es de héroes, empecemos a hablar de héroes. ¿Qué es un héroe? Entonces, bueno, según, primero vamos a hacer una separación y vamos a aclarar algunos puntos. Pregunta, chicos, ¿un héroe es lo mismo que un ídolo? ¿Cuál es la diferencia? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Un héroe cuida a la gente, no salva a la gente. Ajá, ¿y el ídolo? Un ídolo es como, es un ensayo a la cual la gente admira o idealiza. ¿Y el héroe no lo mirás? Sí, pero yo creo que es más de acciones, ¿no? Entonces, es más de acción. Ajá, ¿y el ídolo? Un ídolo es popular, no. Popular, ¿no? ¿Y el héroe no es popular? Sí. No, 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 no tengas eso, madre. Fíjense, aquí se hizo una encuesta en México y aquí están los ídolos de este país. E increíblemente, pero después de más de 90 años, increíble, pero el ídolo de México se llama Pedro Infanto, Torino. En segundo lugar, el charro cantor, Jorge Negrete. Tercer lugar, Fernanda Valdés Dintano. ¡A este güey! Quinto lugar, Mario Moreno Cantinflas. Hasta aquí, yo, yo, hasta aquí, para mí son ídolos. ¿Este quién es? Bueno, aquí están. Roberto Gómez Molagos. Para mí, este, no es ídolo. Para mí, es un héroe. ¿Por qué? No sé si alguno, bueno, los que son de mi generación, porque hay mucho milenial aquí. Este, sí, me siento mal a veces cuando doy estas conferencias, pero... ¿Alguno de ustedes aprendió algo del Chavo del Ocho? ¿Qué aprendieron del Chavo del Ocho? ¿Qué aprendieron del Chavo del Ocho? ¿Eh? La honradez. La violencia mata el alma y la envenena. ¿Cómo no? ¿Qué más aprendieron del Chavo del Ocho? Comparar. Compartir. Compañerismo. Sobre su sobrevivencia. A ser feliz. Fíjense. ¿Saben qué me enseñó a mí el Chavo del Ocho? El valor de una torta de jamón. Y es que no sé si alguno de ustedes algún día, uno, uno, ha sentido hambre. Pero hambre de no tener para comer. Y yo soy papá, tengo dos hijas, y cuando eran pequeñas, me daban mucho coraje porque, ¿entiendes? A tu padre y a tu madre, cuando de repente mis hijas dejaban la comida o la desperdiciaban. Y yo pensaba, ¿qué chingados tiene que llegar un día que ellos sientan hambre para que valoren la comida? Bueno, a mí, el Chavo del Ocho, me enseñó el valor de una torta de jamón. Y cuando alguien impacta en tu vida y te da, por ejemplo, una enseñanza, deja de ser hijo. ¿En qué se convierte? En héroe. Y entonces, por favor, chicos, tampoco se minimicen y tampoco le huyan al compromiso. Ustedes, todos los días, impactan de forma positiva o negativa en la vida de sus colaboradores. Y finalmente, entonces, bueno, veamos la definición. ¿Qué dice el Diccionario de la Real Academia Española acerca de la palabra héroe? Dice, es un hombre ilustre y famoso por sus hazañas. ¿Quién es este güey? Ya sé, mujeres, ya sé que es para mí. Chicada. La ciega. Ok, repito la pregunta. ¿Qué personaje es el gran Aquiles? Y Aquiles tenía un gran sueño, ¿cuál era? Ser inmortal. Que por toda la historia se hablaba de él. Por eso era un guerrero tan temible. Porque no tenía a morir. Pero, hombre ilustre y famoso por sus hazañas. ¿Les gusta la definición? De hecho, ¿aceptarían el reto o les gustaría ser un hombre ilustre y famoso por sus hazañas? Así es, la mano que le...